La noticia de la liberación de cuatro presuntos delincuentes que al parecer hurtaron una millonaria suma de dinero a un humilde campesino de esa localidad en el departamento. En las últimas horas quedaron en libertad los cuatro presuntos delincuentes que hurtaron una millonaria suma de dinero a un campesino del municipio de Toca. Según el juez tercero penal de control de garantías de Tunja, se le vulneraron los derechos a los delincuentes al momento de las capturas. Los cuatro delincuentes que fueron retenidos por la comunidad y quienes querían hacer justicia por sus propias manos hoy dicen estar indignados frente a esta situación. Pedirle a la justicia que actúen de una manera más concreta, que no permitan que delincuentes que ya han tenido antecedentes y anotaciones vuelvan a delinquir a las calles porque para nosotros es motivo de inseguridad y de preocupación. Nosotros simplemente queremos que la justicia sea un poco coherente. Por ahora los presuntos delincuentes se encuentran en libertad, pese a que tienen anotaciones por porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, entre otros. Las autoridades competentes continúan con las respectivas investigaciones. NST Noticias dialogó con uno de los ciudadanos habitantes de esta localidad en el centro del departamento. Este hombre asegura que reina el temor en su municipio debido a que, según ellos, esas personas representan un peligro para su comunidad.